Para Cartoy. Fuerte Ruidito para Cartoy, ¿no? Ruidito, por favor, Ruidito. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Gracias, vamos. Vale, y empezamos. Hostia, joder. En 3, 2, 1... Hostia, joder. Hostia, joder. Hostia, joder. Hostia, joder. Hostia, joder. Hostia, joder. Yo, y vuelvo, y vuelvo a dar, la de que la gente me dice que no le puedo tirar, venga va, dame más, venga va, dame más. Yo, 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 venga va, venga va, dame, dame que no puedes más. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.